¡Métele! ¡Métele uno! ¡Métele otro! ¡Métele otro! ¡Bien! ¡Bien! Y ahora cuélgate de otra vez de la cabezota ¡Muérdenlo! ¡Sácale los ojos! ¿Tienes unas garrotas y no le puedes sacar los ojos? ¿Por qué? Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World Y continuamos en el punto donde nos quedamos En el video anterior, en el desastre de los pterodáptilos que vinieron a Devastar todo el pobrecito parqué que tantos millones de dólares costó armarlo Y miren ya, todo deshecho así en un día El trabajo de años y años en un día se hace calabaza, no importa Pon tu cámara acá, niño, algo tienes que hacer ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Esa cámara tiene poderes mágicos, mira Tomó la foto de los pterodáptilos robando gente y ya ni hay ¿Qué, qué, qué? Ok, el señor de la bocina está dando información importante A las personas que siguen vivas aquí en el parque Nosotros somos cuatro sobrevivientes que así de pura chiripada alcanzamos a sobrevivir Gracias señores, gracias, gracias por eso Voy a agarrar estos leguitos Y tenemos que seguir este caminito de LEGOs Para llegar a la siguiente misión Así que vamos a comenzar con el video del día de hoy ¡Oh, miren! Aquí puedo sacar coches Pero como siempre, los coches no me sirven para nada en las misiones Sirven para... Para las misiones secundarias Pero para las principales no A ver señora, ocupo su Twitter mágico, venga Necesito que mande un tweet mágico por este lado Aquí Saqué su tablet, eso Mande el tweet mágico ¡Listo! Gracias a esto El señor este ¿Tú también puedes trepar, chavo? No, este no puede trepar ¿Por qué? Porque él no es fuerte No, no es fuerte Es inteligente, pero no fuerte ¿Aquí? Bien Aquí necesito a la señora Uh, entonces necesito tumbarle una escalera a la señora A lo mejor la señora también trepa No, la señora no trepa Entonces, ¿cómo fregados? Ok, de este lado ¡Ah, me caí! No, otra vez, otra vez Mande no es Así Así Empújalo Tienes que, eso Una estatuita de Velociraptor La tiro Y con eso podemos ensamblar una escalera ahora sí Para que suba Para que suba la señora Pero como el que arma las cosas con huesitos es este niño Pues le toca primero a él Aquí todos se ayudan con todo, ¿sabes? Todos se ayudan con todo Después de la tempestad del capítulo anterior Que casi nos comen los Velociraptors Los Pterodáptilos El... ¿Cómo se llama? El Indominus Rex Después de todo el desastre del capítulo anterior Quedan a un lado las diferencias, ¿saben? Ahí es donde quedan a un lado las diferencias Y lo único que importa Es estar unidos Y apoyarnos los unos a los otros Apoyarnos Los... Ah, ya se abrió la puerta de abajo ¡Vamos! ¡A la misión! ¡Bien! ¡Bien! Si bien el cráneo del Barionix Se ve delgado Su anatomía Lo hace resistente A los esfuer... A los esfuerzos Por escaparse Bla, 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 bla Muy bien Muy bien No alcancé a leer Evacuaron el laboratorio Pues tenían que, señora Tenían que Ni modo que se queden A que se los traguen Ya parece que se van a quedar ahí Para que se los traguen No, no, no Discúlpeme, señora Pero no Caray Ahora resulta que hasta quimeras Tienen por todos lados Hasta quimeras Tienen por todos lados El doctor no trabaja para nosotros No es un dinosaurio de verdad Así es, niño Imagínatelo Mucho más pequeño Inteligente Letal Capaz de ocultarse De la tecnología militar Ding dong ¿Quién es? ¿Quién es? Estamos en el mismo bando ¿No? Caray Ese me robó Me robó mi frase Ese señor Me robó mi frase Ah, mira Hasta tienen esqueletos Y cráneos Ahí en el Oh Por acá Sájatele Ya nos emboscaron Apenas que estábamos hablando De la tempestad De que acabamos de escapar De los velociraptors Y mira con lo que nos van saliendo Apenas que estábamos hablando de eso ¿Es solo a usted? A todos Ah Sí ¿Cómo se le ocurre que nada más a mí, señora? Este extremo podría alcanzar el nivel superior Si no alcanzaron a leer Dice Nos están cazando Y le dice la señora Pues a lo mejor nada más te están cazando a ti No, a todos A todos nos están cazando No se excluya, señora También a usted la quieren Usted es la que los puso en jaulas Primero la quieren a usted Manda el Twitter Manda el Twitter Desde aquí puede llegar a ella Bien Ahora sí, súbete Trepale Trepale U U U U U Izquierda Como cangrejito Como cangrejito Y esto como Ay, por favor Pudieron haberlo cavado ustedes con sus propias manitas de Lego Ok, necesitamos al niño Al parecer aquí el único que sabe de huesos es el niño Ahora resulta que el único que sabe de huesos es el niño Bien hecho, muchacho Muy bien Claro, claro Soy un niño súper dotado Súper dotadísimo Me dieron nanonino y me dieron todas las vitaminas Que se le podían dar a un niño cuando es chiquito Es más, me ponían Mozart cuando estaba en la panza de mi mami A ver aquí Necesitamos a la señora Si hay otra forma de salir Si, si, si Si hay señora Si hay Usted no pierda la confianza que si hay Eso Abrimos esto Y listo Así de fácil Ayúdenme a romper Ayúdenme a romper señores Creo que no No ¿Cómo que no señora? ¿Cómo que no? A ver Entrele Entrele aquí Necesitamos acá el fulano este Ahora si tú corta Uh, 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 uh ¿Dónde quedó su cuchillo? ¿Quién sabe? En el primer capítulo tenía un cuchillo Y ahora tiene una garra de velociraptor Es caro Si, me imagino No tendré que pagar eso, ¿sí? Me imagino que esa escultura de ADN costaba mucho, mucho dinero Pero es eso o nuestra vida señora Así que no se queje Es eso o que lleguen a tragarnos los velociraptor Así que no esté dando lata Yo sé que tiene un peinado muy chistoso Y que está muy guapa y todo Pero No sé queje Uy, mira Martillo Oh Mejor hubiéramos hecho algo así Como para partirse los velociraptor ¿Para qué? En vez de estar armando esas cosas para ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? A ver, dame algo Ok Esto solamente es información Es información No necesaria Vámonos Vámonos de aquí A lo mejor a alguien le interesa A mí no A mí no me interesa esa información Vamos Por aquí niño No te estreses niño Estás muy chiquito para estarte Para estarte estresando Miren, el niño Deja de estresarte niño Relájate Eres un niño Sé feliz Sé feliz Disfruta tu infancia A ver, de este lado Tenemos que encontrar Los legos que faltan A ver Rompete, rompete Rompete y rompete Y de aquí ya saqué algunos Bien Dime que son todos Son todos Perfecto Ahora sí Agarra, agarra niño Los legos Ya que estás ahí Ya que estás ahí Híjole ¿Qué falta? Igual ya le pueden empujar A ver, empújenle Empújenle Ahora tú niño Ya que estás de aquel Bueno, ok, no Ok, no Sí, muy bien niño Tú sí sabes Tú sí te la sabes Oh Salieron los legos El punto era llegar hasta allá Ahora sí Ya que estamos de este lado Supongo que me paro aquí No sé No, de hecho no Vamos Charlie ¿Tengo una idea? Es Charlie A ver Charlie 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 Ok Me disfrazo Charlie Charlie No me ve Charlie No me ve Tranquilos niños Tranquilos No pasen así tan a la ligera Que no ven que es un velociraptor Y se andan asomando Entonces tengo que ir de este lado Supongo Aquí Le tiene miedo a la oscuridad Este señor Ahora resulta Ahora resulta A ver Entonces Si no es por aquí ¿Por dónde es? ¿Alguno de ustedes puede? ¿Alguno de ustedes puede entrar ahí? ¡Eso! Claro que sí Este no le tiene miedo a nada Estos adolescentes de hoy No se asustan ¡Ah! ¡Ah! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Ve! ¡Dale! ¡Qué malo! ¡Métele la antorcha en el hocico Para que se le queme la boca A ver si Sigue teniendo ganas de comer A ver si le sigue dando hambre al desgraciado ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver ya Ya Para eso Ya ven No hay nada que tenerle miedo No se asusten No hay nada que temerle Síganme Síganme por aquí Muy bien Mira Con una antorcha cerca de los taques de De los tanques de gas propano Muy bien Muy bien muchacho Eres muy inteligente Seguimos por este lado Y chispas Mira Chispas eléctricas Cayendo a un lado de los tanques de gas propano Excelente Nombre Esta gente de hoy Esta gente de hoy Y su seguridad máxima Subimos Subimos ¡Listo! Ya terminé Ya terminé Ahora Ahora que sigue ¡Uy! Un fantasma Ok Ya con eso lo distrajimos ¿Y qué hago? Ah ok Es venir de este lado Bien Vamos Es que estaba estorbando el velociraptor Vamos por aquí Síganme Síganme Porque yo soy el valiente Soy un adolescente valiente Es Eko Yo me encargo Eko 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 Yo voy por Eko 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 A ver Dijo él que iba Déjenlo Déjenlo señora Él dijo que él se encargaba Déjenlo No quiera agandallarse toda la película Usted sola Ya sé que usted construyó el parque Y todo lo que quiera Pero no Bueno ¿Quién sabe si fue ella? Creo que nada más es una científica de ahí No sé No sé No te explican todo en este juego Y yo no he visto la película Así que No tengo forma de saberlo Vamos por acá Aquí hay una rebanada de pizza gigante No, no, no Esto Esto sí se merece estar en un museo De veras Se merece estar en un museo ¿Qué? ¿Y la rebanada? Ahí está la rebanada de pizza No hombre No hombre Es una pizza prehistórica Pizza prehistórica A domicilio Gírale 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 Y va a salir catapultada la pizza Vas Por eso ¿Qué? Nada más lo hiciste que se volteara Se lo hubieras mandado más lejos Se lo hubieras mandado más lejos Ey Tranquilos ¿Eh? ¿Qué? De todos modos no puedo pasar A ver Por aquí Y si paso así No Entonces Algo rompió el panel de control No importa Ah, ok Puedo arreglarlo Él lo arregla No se preocupe, señora Él lo arregla A ver ¿Qué vas a arreglar? ¿Cuál panel de control? No veo ni más Ah, ok Y es de este lado ¡Pum! ¡Pum! Patín, patín Tuércele, tuércele Patín, patín Listo Dos fregadazos más Y ya queda, señora Listo ¿Esto qué es? A ver si encuentro el holograma adecuado Ah, caray No, pues sí lo encontró, señora Sí lo encontró Créame que sí Muy bien En lo que esos Dinosaurios Tarugos Tratan de morder El pollo Holográfico Nosotros Vámonos Vámonos de aquí Híjoles Faltaba uno Faltaba uno No, de hecho Son los mismos Se dieron cuenta Que era un holograma Así está la cosa, eh Sí, así está la cosa Calma 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 Ah, ya Híjole Pero ya llegó el grandote Ya llegó el grandote Setenta y cuatro Más cincuenta y ocho Por dos Ciento noventa Necesitamos más ¿Qué? Más dientes Necesitamos más dientes Qué onda Glory, sigue ahí Necesito que abra el recinto nueve ¿Nueve? ¿Gromea? Por favor, díganme Que es un tiranosaurio Rex Díganme que el recinto nueve Es un tiranosaurio El tiranosaurio Tiene que ser el héroe de la película Definitivamente Yo casi estoy seguro No sé Pero a mí me gustaría mucho Que el héroe de la película Fuera un tiranosaurio Rex Que les enseña Que el original Es mejor que lo pirata Que les enseña a todos Que el original Es mejor Que lo pirata Ven, por acá Por acá Bien Ahora de este lado Tenemos una cosa Que no sé qué hace Igual tengo que ensamblar Bien, bien, bien Muy bien, muchachos Ok Aquí, jálale Jálale, velocito Velocito, jálale Bien Qué bonito Qué bonito Digo, velociraptor Perdón, perdón Te confundí Qué bonito, velociraptor ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Sí, tu papi te quiere Tu papi te quiere Mira qué juguetitos Peluches de dinosaurio Aquí presiono este botón Ok, es para encender las luces Niño, te ocupo Te ocupo Pásale por aquí Teletransportate mágicamente A la parte superior Del edificio Agarras estos legos De paso Y aquí Gritas Tú sabes gritar No Entonces ¿Cómo carajos Va a romper ese vidrio Si el niño no grita? A ver Igual No sé Atrancazos ¿No? Entonces no es de este lado Ah, ok Es por acá Brincale, niño Bien Bien Y tómale foto Eres todo un galán La cámara te adora La cámara te ama Sonríe Se ve que esas también eran caras Se ve que esas esculturas también eran bastante caras Pero De modo, ya se rompieron Así pasa Así pasa cuando tratas con dinosaurios Necesito al Velociraptor Pum Pum Rómpele Ok Ah, no Aquí necesito al Al otro dinosaurio Entonces ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Necesitamos que vengas por acá Y que rompas esta puerta O que No sé Que te cuelgues de arriba No Tampoco Ah, ok Entonces hay que ensamblar aquí cosas Rómpele Rómpele No, tampoco A ver Alguien tiene que hacer algo aquí Porque si no nos van a matar Si no hacen algo pronto El Indominus en cualquier ratito Se aburre de estar jugando con los Velociraptor Y nos matan, eh Yo sé lo que les digo Nos matan Rompí esa lámpara Y no pasó nada Si rompo estos Tampoco No, tampoco pasan A ver Ah, ahí están las piezas Ya las vi No me había dado cuenta Perdón, perdón, perdón Perdón por eso Perdón, no me había dado cuenta Armamos esto ¿Y qué es? Ah, mira Una máquina de peluches Necesitaremos más piezas Para terminarlo Más piezas Para terminarlo, eh ¿Con qué? Más piezas Para terminarlo Mmm 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 Más piezas Para terminarlo Entonces No sé De dónde sacaré Más piezas Esta cosa Se está electrificando Así que yo creo que Hay que apagar la luz Si apagamos la luz ¿Creen que Deje de electrificarse eso? No, ya no se puede apagar la luz Ya no se puede A ver, entonces ¿De dónde saco las demás piezas? ¿O rompo esto? Lo que acabo de armar es Ah, oh no Es que lo necesita este Ok, él lo sostiene Ah, no Olfatea Muy bien Sigue el olor Sigue el olorcito Y está aquí ¡Eso! No, hombre Es Lo mejor de todo Es tener un velociraptor De tu lado, eh Un velociraptor Con olfato Desabueso Desabueso Que no sé Si los velociraptors Sabían olfatear Pero Si ellos dicen Que olfatea Pues olfatea Olfatea A ver ¿Quién se pone? ¿Quién se pone? Venga Eso No, no eras tú A ver, quítate Tú no eras Tú no eras A ver, otra vez, señor Quédese ahí No se mueva No, tú no Tú sí Ven Ven Eso Y Paparazzi Paparazzi Niño paparazzi al rescate El niño paparazzi Al rescate ¡Uy! Creo que estamos causando Más desastres en el parque En vez de En vez de ayudar Y ya esto está Listo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Súbete, niño Súbete Como tú eres el que ensambló todo Te toca el honor de hacerlo funcionar Hay que apuntarle Oh, mira hasta Superpoderes tiene el Velociraptor, eh Ese poder yo solamente se lo había visto a Hulk Disparale, niño ¿A qué? Es para allá ¿Cómo disparo? Ah, ok Así Así Boom Ah, mira Le di a un pajarito Y aquí hay otro pajarito ¿Y dónde está el tercer pajarito? Que no lo veo Eso, ya lo vi ¡Uh! 3 de 3 3 de 3 No Falta uno A ver, pajaritos Híjole, me está pegando Me está pegando ¡Muérete! Tómela en el hocico Para que se le quite Este Híjole, ya le queda nada a mi A mi cosa esta Ya tengo que dejar de buscar a los pajaritos Y comenzar a dispararle Al Uy, aquí hay algo Híjole, me va a dar, me va a dar, me va a dar ¡Uy! Me reventaron Me reventaron la monja Con permiso Con permiso Eso, dale En el hocico Y mientras, busco un pajarito Busco un pajarito Por aquí no veo Por aquí no veo No, creo que ya Ya no hay, de hecho Ah, ok Es que tengo que cambiar a ellos Ok, ya entendí Ya entendí Ey, ey Ey, ey, ey ¿Qué, qué, qué, qué hacen? Señores Señores Tranquilícense Le tienen que pegar cuando está distraído Eso Eso Mientras Yo le doy a este Ey, ey, ey Esperamos que voltee el hocico Ah, ok Es así Se le cuelga de la Oh, ya, ya, ya entendí Ya entendí Se le cuelga de la cabezota Una vez que Que soltó el El peluche O el Muñeco Lo que sea Muy bien Rújeme Rújeme Que te tengo una sorpresita Métele Métele uno Métele otro Métele otro Bien Bien Y ahora cuélgate Otra vez de la Cabezota Muérdenlo Sácale los ojos Tienes unas garrotas Y no le puedes sacar los ojos ¿Por qué? Vamos de este lado Que los aturda ellos Y que no me pegue a mí Por favor Que no me pegue a mí Por favor ¿Cuál es que? Me pega ¿Cómo quieren que lo mate Si me Si me golpea de todos modos? Pégale Pégale Te toca a ti Ahora No vamos a dejarle todo al otro Velociraptor ¿Verdad? También estás tú Diles que te dejen un poquito de De crédito Ok La señora esta va bien valiente Para este lado Un puerco Ah ¿Ese es el arma secreta? El puerco Uy Está el Si Sabía yo que era un T-Rex Ya sabía Es que Él tenía que ser el héroe Él tenía que ser el héroe Uy Que barbaridad Nomás que creo que es más chiquito No Son del mismo pelo Son del mismo pelo Sáquese Uy Le metió un zape Le metió un zape Al T-Rex Persíguelo Que no se te escape Métele una buena catiza Métele una buena catiza Pero solamente hay un pequeño problema señora O sea Está bien Sacó al Velociraptor Al T-Rex Para que peleara contra el Indominus Pero que vamos a hacer cuando Destruya al Indominus Vamos Ahora Ahora el problema Va a ser un T-Rex Suelto en la calle No entiendo la lógica de eso Pero está bien Métase Eso Eso señor Disfrute Disfrute un baño de caca Para que se relaje No hombre Eso Debería poner su propio spa Este señor Poner su propio spa De baños de caca Para Para relajar a la gente Vamos Por aquí Necesitamos subirnos Si o si Tenemos que subir ese techo Porque hay legos Y los legos Siempre significan Que hay algo importante No sé Supongo Porque de este lado No puedo ir Así que Por donde Por donde Por donde Por aquí Aquí hay un olor Velociraptor Te necesito Te necesito Velociraptor Así Huelele Huelele bien Huelele bien el olor Huelele Huelele Eso de este lado Repto Repto Ese es mi concepto Como dinosaurios Y de todo Y de todo Y de todo Me alimento Tan Cabale Cabale Y encontró Unas piezas Y como es Súper inteligente Mira Arma Algo se vio En la pantalla Ya no alcance a ver Algo se vio En esa pantalla Ah es un pecesote Es un pecesote A ver Necesito Que le apuntes Bien Eso En esa pantalla se alcanza a ver el pecesote que se comió a la muchacha En el capítulo anterior No, fue en el pasado o en el antepasado, no me acuerdo Pero salió un pecesote del agua que se comió a la señora Y ahí estaba en la tele Chance, y ahí estaba la señora también y no la vi A ver, ya están las escaleras ¿Quién sube? ¿Quién sube? Porque yo no puedo, mis manos son demasiado pequeñas A ver, por aquí Súbele, súbele tú muchacho Súbele, ¿necesitas que te eche un puchón o qué? O si puede solo De este lado, híjole, necesitábamos a la señora Señora, señora, súbale, por favor Súbale, ey, niño, no me pongas la cola en la cara No me pongas la cola en la cara Súbete Bien, ahora necesitamos a alguien que active Que active esto Ah, ok, una palanca Una palanca, una palanca Necesito una palanca, por favor ¿Dónde hay una palanca? Palanca Ajá, de este lado está, claro Lógico, está dentro de la caquita Dentro de la caquita Búscala Bien Ahora sí Ya ahí voy, señora, eh No se desespere Sube, sube Sube Listo Hombre, estos transportes del siglo XXII Vamos a ver, señora ¿Por qué se bajó? Explíqueme ¿Por qué hizo eso, eh? Explíqueme ¿Por qué fregados hizo eso de bajarse? A ver, cambio a la señora Ahora sí Déjenme cambiar a la señora ¿Por qué no me dejan? A ver, súbale Uy, sí llegó Oh, qué saltotes Se avienta la señora, eh No sé por qué, pero Las mujeres en este juego Se avientan unos saltotes Que no manches No manches Súbale Abajo, izquierda, arriba Abajo, izquierda, arriba Uy, lo logré Lo logré Soy un hacker, maestro Ahora ¿Ahora qué? Ya tenemos electricidad Se baja la carpa Y con la carpa ya nos podemos subir todos Ahora sí, niños Súbanle Súbanle, niños Suban, suban, suban Yo voy a ser el que ayude al T-Rex Es que no puede solito No puede solito Ahora resulta que los dinosaurios no pueden pelear con ellos solos Uy Hasta se le vio el esqueleto al pobre Indominus, eh Es tu momento, T-Rex Es tu momento de meterle una buena Eso Uh, uh, uh Métele, métele No, ni Ni ayudándole puede El señor ni ayudándole puede ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, T-Rex? Antes era chévere Oh, ¿qué pasó? A ver, así Así Ah, es que le tengo que dejar apretado Ok Ya, ya entendí Ya entendí Tengo que dejar apretado el siguiente botón Así De esta forma Ey, ahora sí Eso École École Bien Ya lo tienes Es tuyo, T-Rex Es tuyo Aviéntalo por allá Eso Métele una buena Métele una Uy Uy, creo que ya valió Ayúdenle Ayúdenle No, le tienen miedo Le tienen miedo estos señores Entonces calen eso Perfecto Tú métete Tú métete Ya te ayudé Ahora Ah, ok Tiene que echarse un saltito Ponerse aquí Ah, pero mira Bailando cumbia Ya no me acordaba Que bailaban cumbia Los 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 Velociraptor E Ea 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 U U U Bueno, ya cuelgate Deja de bailar Deja de bailar Estás viendo que el T-Rex Está en peligro Si tú bailando De veras con ustedes Los Los Velociraptor Ok Ok Se echa el salto mortal Le pican los ojos Sácale Sáquenle los ojos Ustedes pueden Ustedes pueden, señores Sáquenle Uy Ya se comieron a uno Pobrecito Se lo comieron Eso Uy Que buen guamazo Que buen guamazo Le metiste T-Rex Mis respetos Para ti Que no te agarre Que no te pesque Uy Así Así ¿Quieres lucha De cabecitas? Así es como Hacen venciditas Los Así es como Juegan a las Fuercitas Los Los dinosaurios Miren Los dinosaurios Entre más grandotes Híjole Ahora si me ganó Ahora si me ganó Vamos Otra vez Otra vez Ah Y luego sigue B Uy Fuerza 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 Tú puedes Tú puedes T-Rex Dale Dale con todo Enséñale Quien es el rey De los dinosaurios Ok Vas para atrás Tiene Uy Uy Se lo pescaron Se lo pescaron Bien Sabroso Se supone Que esos barrotes Estaban precisamente Para que no pasara eso Pero sucedió T-Rex Por favorcito Tranquilos Tranquilos Chavos Ya Nuestro trabajo Está cumplido Vámonos Ya Relájense Relax Ellos nos dan de comer Nunca muerdas La mano que te da de comer Pero mira Antes de irse Antes de irse Se llevan sus recuerditos Y la moto Eh Eh ¿Qué pasa? Esa es mi moto ¿Qué te pasa? Ok Bueno Dice que Historia completada Lo que significa Que En teoría El juego ya terminó En serio Me están diciendo Que el juego Ya se terminó Aquí A ver Desbloqueé Desbloqueé Terminar historia Ok Termino la historia Me salto esto Ingel Un helicóptero De Ingel Llevan ahí A la Vaca Puerco Unicornio Ancestral Psíquico Uy Ese resultó ser El más canijo De todos los dinosaurios Ese mono Resultó ser El más canijo De todos Caray Que andan haciendo Esos Muy bueno Muy bueno Uy Ahora Voy persiguiendo Al pobrecito Del Del mono este Y agarrando Legos Pero Estos son los créditos Finales No entiendo Hay una cosa Que no entiendo Y es si estos Ya son los créditos Finales Ya no hay más historia A ver Vamos a saltarnos Veinticuatro Por ciento Tengo esa duda Saben Tengo esa duda Yo Me gustaría Que hubiera Una historia más Pero Casi estoy seguro De que ya Esto fue todo ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es eso? No entendí eso Esa parte no la entendí Si alguien me la puede explicar Por favor Porque No No entendí Parecía como un eclipse de sol O algo parecido Pero al parecer Ya no hay más Legos Por estos rumbos Ya no aparecen Legos de historia Lo que significa Lo que significa Que el modo historia Del juego Oficialmente Ya se Terminó ¿Puedo comprar a esta señora? Pues la compro Ya que Es todo lo que me queda Por hacer Comprar Monos Por todo el parque De diversión Es bueno Pues Se acabó la historia Yo espero que les haya gustado Porque a mi la verdad Si Me gustó bastante Estos juegos de Lego Créanme Que no me llamaban Nada la atención Yo ya los había visto antes Porque Mis sobrinos los jugaban Y no me llamaban La atención Pero ahora Ahora que los juegas Ya te das cuenta Cuando le hayas El lado divertido A estos juegos Te das cuenta que Que si Si merecen la pena Y más si los puedes jugar En cooperativo Yo los juego en solitario Pero me divierto Porque estoy platicando Con ustedes Si lo puedes jugar Con tu familia O con tus amigos Créeme que te vas a divertir Mucho jugando Estos jueguitos de Lego Yo espero que les haya gustado La historia Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Tal vez después suba No sé Algunas cositas De Lego más Ya ustedes me dejarán En los comentarios Si quieren que siga subiendo Pero por lo pronto Gracias por haber seguido La serie de Lego Hasta este punto Yo me despido No se olviden De seguirme En las redes sociales De dejar su comentario De dejar su like Y pues nada Ahora sí Yo me voy Y nos vemos la próxima Vete Vete de aquí Me decepcionaste No eres lo suficientemente Hombre para mí Largo de aquí Se acabó la película Y no te quiero ¡Ciao! Oiga señora ¿Quiere que la compre? ¿Quiere que la compre? Pues váyase A ver Alguien que se venda Alguien que se venda Al mejor postor ¿Quién se quiere vender? Este parque Hará que este año Sea mi favorito Alguien que se venda Que se venda